Hola, bienvenida a Leina de Luz. Mi nombre es Leina. Hoy quiero compartir contigo este mensaje que es para ti. Primero quiero darte las bienvenidas. Muchísimas gracias por compartir mis videos, por esas palabras de gratitud. Gracias por de verdad hacerte estos mensajes que yo quiero darte. Hacer lo tuyo para que de verdad puedas crecer espiritualmente, te puedas desarrollar personalmente y que de verdad te puedas pillar un consejito para mejorar algunas áreas de tu vida. Muchísimas gracias por eso, de verdad. La bienvenida siempre se doy a todo el mundo por estar aquí conmigo, por compartir tu tiempo conmigo, por de verdad hacerte también crecer a este, mi canal, a Leina Tarot, porque sin todos vosotros nada de esto sería posible. Muchísimas gracias. Comenzaremos. En el día de hoy el mensaje que es para ti lo vamos a hacer tantito diferente. Puedes elegir entre dos opciones. Primera opción es el tarot, el oráculo del infinito. Y aquí la segunda opción, ¿vale? Es el tarot, el oráculo de los antiguos ancestros, ¿vale? Del reino oculto. Puedes elegir tranquilamente entre estas dos opciones. Si ves que te cuesta elegir que la energía de las dos opciones fluyan hacia ti, tranquilamente puedes mirar este video hasta el final y elegir las dos opciones. Si no, pues la energía que te llegue primero, tanto del infinito, opción número uno, o de los reinos antiguos, ¿vale? Lo puedes elegir la segunda opción. Pausa el video. Si no estás seguro o segura, puedes pausar el video y elegir tranquilamente, tranquilo, ¿vale? Dicho lo dicho, vamos a empezar con opción número uno, el oráculo del infinito. Vamos a ver qué es lo que te prepara, qué es lo que te quieren decir las cartas, ¿qué mensaje has de escuchar en el día de hoy? Opción número uno, el tarot, el oráculo del infinito. Dicho lo dicho, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que hay por aquí escondido. Me encanta este tarot, de verdad. Es súper maravilloso. A pesar de las imágenes, es que te da de verdad una visión, mira. Muy, muy, muy clara, muy honesta, muy sincera. A veces un poco duro, sí, por supuesto que sí, pero ¿sabes qué? Que si los mensajes que te doy no son duros, ¿para qué te sirven? ¿Para escuchar nada más que el color de rosa? No, señor, porque la vida no es únicamente el color de rosa. Tenéis que hacer ya entender y abrir vuestra visión y tener las cosas claras, que la vida está llena de colores. Por supuesto que sí, pero si tú estás en un estancamiento, ¿vale? Y no quieres salir porque no, por lo que sea, entonces, ¿qué color vas a tener? El gris, el negro y el blanco, si tienes suerte, tiene la luz incendió. Qué tristoso, perdona. Pero me hizo mucha gracia porque me estaba acordando de un pío jubisco. Bueno, total, da igual. Olvídalo si quieres, pero si no, ríete conmigo, que la risa es algo muy alegre, te da vibraciones muy hermosas. Yo me acabo de comer una hamburguesa así, que me la acabo de hacer con chile. Bueno, riquísima y estoy la más de gusto, la más de feliz, la más de agradecida por haberme hecho aquí en compañía de nuestra perrita maya una hamburguesa de lujo. Mira qué cosita más chiquitita. Eso es lo que quiero hacerte ver, que entiendas que la vida es de verdad digna para vivirla, alegrarte de cositas chiquititas, ¿vale? Y no quedarte en un color negro, ni gris, ni blanco únicamente, sino dale chispa a la vida. Ahora, ole, 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 con sangre española. Ahí vamos. A ver, lo primero que te quiero decir, opción número uno, que aquí tienes que hacer otra vez un reajuste de tu vida. Ponerte a enfocarte en las cosas necesarias de tu vida. Muchos de vosotros, me alegro mucho porque a través del toro veo que muchísimos de vosotros ya habéis aprendido. Muchos de vosotros ya están saliendo de esa soledad, de ese desequilibrio, de ese enojo, de esa frustración, de ese no saber en qué dirección he de andar. Me alegra lo grande. Ojo al ajo que también sigue habiendo aquí el otro grupito, que no es capaz ni de lejos, ni de empuje, ni de asombro, ni vamos, ni saltando los siete pueblos. No. Pero, ¿qué pasa aquí? No pasa nada. ¿Por qué? Porque si tú escuchas hoy este mensaje y sabes que aún sigues en ese bloqueo, mañana proponte en dar un pasito adelante. Si hoy has fracasado, bueno, perdónatelo, borrón y cuenta nueva, y a partir de mañana ponte las pilas, pero como el conejo de uracel, y ya das hartito. ¿Vale? Que es fácil, mi vida. Aquí lo que sí hay que ver siempre es el amor propio. Muchísimos de vosotros aún no habéis entendido lo que es el amor propio. Si no sabes lo que significa amor propio, métete en el Google, métete en el diccionario, averigua la palabra amor propio. ¿Qué significa subir mi autoestima? Averígualo. ¿Qué significa la palabra respetarme a mí mismo? ¿Qué significa la palabra valorarme a mí mismo? ¿Qué significa la palabra amor en general? ¿Vale? Si veo que algunos de vosotros, ¿vale? Voy a hablar siempre de ambas partes, los que sí y los que no. Los que sí ya estáis trabajando el amor propio, ¿cómo os encontráis? Más tranquilitos, más a gustito, os reís más, os estáis más satisfechos, os quedáis más en calma y más en paz. ¿Por qué? Porque habéis descubierto lo que es estar en amor con uno mismo. Hacerse una sorpresita a uno mismo. Darse un gusto a uno mismo. Mira, yo ahorita mismo estoy solita en casa con Maya y me ha dado hambre y digo, ¿qué voy a hacerme de comer? Allá me hice unas quesadillas, pero a mi manera, ¿no? Con chorizo, con cebolla, con ajito, con chile, bueno, con todo lo que se me antojó, ¿no? Pero con queso, una quesadilla. Hoy se me antojó una hamburguesa. Mira por dónde, como yo me amo tanto y yo me cuido tanto, y yo estoy tan contenta conmigo cuando yo me hago un gusto, pues a mí he hecho una hamburguesa de así del tamaño. Chiquito, que no te va a hacer ni la chispa idea lo bien que me has sentado. ¿Qué es lo que te quiero decir con eso? Yo sé que a lo mejor no te interesa lo que he comido. Por supuesto que no te interesa. Pero te quiero decir que si te apetece hacerte un gustito, háztelo, dártelo. No preguntes a nadie. Mientras que tú no perjudiques a nadie, darte ese gustillo, ese placer. Es muy importante darse un gustito cada día. Si puedes, a ti mismo. No te digo que te compres una bocina, ni una guitarra, ni un coche, ni un nada. Te digo de darte cositas chiquititas. Si te desantoja ir a la piscina, ve a la piscina. Si te desantoja estar todo el día en pijama en tu casa, hazlo. Si te desantoja andar descalzo por la vida entera y te alegras, hazlo. A mí me encanta andar descalza. A mí los zapatos los tengo que poner porque sí, pero me agobian. Yo me gusta estar descalza. ¿Por qué? Porque así nací, porque así piso la tierra y así me gusta. Eso es a lo que me refiero, cariño. El amor propio, valorarte, darte gustito, subir tu ánimo, porque darle un poquito de bársamo a tu alma, a tu corazón, a tu espíritu, a todo tu ser. Ilumínate, brilla. Aquí vas a ver un cambio muy brusco en el momento que tú decidas darte amor, reflexionar, recuperar la rienda de tu vida, subir tu autoestima, querer crecer como persona. Si tú quieres una economía más estable, hijo de mi vida, pues búscate el camino. No que te metas en trampas, ni en deudas, deudas, ni que le pidas dinero a nadie. No, búscate la manera, echa hora extra, búscate otro puesto de trabajo, empieza una segunda formación, coge dos trabajos aparte, lo que sea, ahorra. Invierte tu dinero sabio y sabia, ¿vale? Sí veo que aquí, los que todavía no están con el amor propio, lo vais a hacer. ¿Por qué? Porque te se pincha. Porque sé que debajo de las uñas te está haciendo el cosquilleo, que ya respiro aquí algo en el aire, que estoy viendo que España, la gente de la lengua española, castellana, toda la gente que me entienda en lo que estoy diciendo en este idioma español, castellano, estáis ya viniendo, estáis ya intentando salir, estáis haciendo ya el esfuerzo, ya mis mensajes os están llegando a vuestro subconsciente. Aquí adentro ya está hecho una bolita, un remover. Eso es algo súper bonito que me alegro muchísimo. ¿Por qué? Porque me engrandece. Porque sé que voy por buen camino. Aunque te choque a veces, aunque dices la madre que la trajo a este mundo, la boca que tiene, ¿por qué me tiene que decir eso? Porque lo has de saber. Porque yo deseo y quiero que estés en paz, en armonía, en equilibrio, en felicidad, en plenitud, a tu manera, siendo feliz, hacer el mayor bien para ti y para los demás. Esa es mi misión. Mi vocación es apoyar, dar, dar consejos, de verdad, animar a la gente, hacerle ver la realidad. Lo importante que es ser humilde, comprensivo, solidario, amarse a sí mismo y a los demás. Es muy importante. Y lo que estoy viendo aquí que vas a ver, el cambio tan brusco y hermoso, con una sonrisita que tú le emprestas a una gente, a alguna gente, o la que te den a ti. Es perfecto. Cógete ese espacio, cógete ese break, ¿vale? Un piojo visco tampoco es que ve todo de claridad del principio. Tiene que adaptarse a ese ojito que tiene un poquillo de vía o no. Pero vas a ver con claridad cuando ese piojito visco, que me encanta, que es mi creación, ¿vale? Empieza a esforzarse y a querer ver la realidad en el ambiente que vive, la persona que le chupe, a lo que sea. Para que ese piojito chiquitito visquito se pueda hacer la vida un poquito más fácil, más agradable, se buscará la manera. Entonces, yo no quiero decir que era un piojo visco. No, ni mucho menos. Quiere decir que lo veas como un piojo visco, que veas la sencillez, pero la sencillez, lo hermoso que puedas crecer y dar y recibir y vivir, despreocuparte de un montón de cosas. Eso es lo que te quiero decir. Siéntete a gusto en tu casa aquí. En ninguna parte del mundo vas a estar más cómodo, más a gusto que en tu casa aquí, en tu hogar, en tu interior. En paz contigo, libre de todas las cargas, libre de todas las mochilas, libre de preocupaciones. Siempre habrá una preocupación, sí, pero la libertad que vas a ganar, la riqueza interior, cuando te liberes, cuando digas, sí a la vida, me caché la más y tres veces para adelante. Lo haces y te vas a liberar, te vas a sentir muy, muy bien. Opción número uno, lo que veo aquí es calma, estabilidad, de verdad, riqueza interna y externa. Cuando hagas las cosas bien, veo que sí te quieres esforzar y sí veo que estás intentado de adaptarte a la madre tierra, coger consejo de la madre tierra y la armar, purificarte, lavar, te dejas todas las cargas en el mar, abrazar un árbol y al bosque, donde puedas coger energía positiva, energía vital, la magia del amor, la magia de la vida, por la madre tierra, que la madre tierra nos brinda muchísimas cosas gratis y hermosas, muchísima energía positiva, haz la tuya, siéntete a gusto, siéntete protegido, siéntete en calma y en paz, libérate de lo que sea, habla con la gente, busca soluciones, hazte ver como el piojito bisco mío que he inventado yo, como Aleina, vale, para ver el mundo de otra perspectiva, salte de tu zona de confort, veo que mucha gente lo está haciendo y con ole y ole y ole, con rila adelante, vamos, la bienvenida, y los que no, lo vais a hacer, porque vuestro subconsciente, cada vez que me escucháis, os está tocando así el cosquilleo, cada vez os vais a recordar ese piojito bisco mío y cada vez vais a decir, contra, que sí, que tiene razón, si no me he dado cuenta de esto, observa tu día a día, observa tu manera como te entregas, como te das, como actúas, como actúas con personas ajenas, ¿eh? Yo cuando hablo con una persona en la tienda que me gusta cascar, yo siempre me enlio con todo el mundo, yo me enrollo con todo el mundo a hablar, ¿por qué? Porque soy así, porque soy muy simpática, porque me alegra ser como soy, si la persona con cual hablo no me da esa simpatía, pues no pasa nada, yo sí se la doy, ¿por qué? Porque me nace, nunca le pidas a nadie lo que no le nazca, si no le nace, no se lo pidas, si le nace, cógelo, si te nace a ti, dale una sonrisa a alguien, bienvenido sea, cambia tu vida, ser de verdad más simpático, que la vida está lleno de colores, dale el color a la vida que tú quieras, porque vas a tener que crecer un sí o un sí, vas a tener que avanzar en esta vida un sí o un sí, porque mira, lo que este bicho chiquitito que estaba aquí naciendo ha removido todo el mundo mundial y nos ha dejado todo el mundo patas arriba, entonces si un pequeño bicho que no tiene ni chispa de importancia por general, que es una criatura de nada, un invento de sabe Dios, ¿vale? Ha fastidiado el mundo mundial, entonces tú no eres capaz como persona adulta, madura, hecha y derecha, que sabes ir al baño, que sabes usar un móvil, que sabes pagar tus facturas, que sabes hacer el amor con otra persona, no eres capaz de escucharme, no eres capaz de recibir estos mensajes, no eres capaz de cambiar un punto de tu vida, cambia tan solo un asunto de tu vida, cambia en tu casa, en tu hogar, una maceta, un plato, un dibujo, un cuadro, una foto, lo que sea, cambia y lo empiece a revolver energías positivas en tu casa y vas a ver que pasito a pasito te vas a cargar de energía positiva, decreta cosas positivas, soy una persona próspera, abundante, feliz, con amor propio, acepto y agradezco los cambios, yo me enfoco en lo mío, en la gratitud, en el crecimiento, en sentirme apoyado, me sentí protegido, tengo riqueza interna y externa, yo me invoco a la madre tierra. Bueno, opción número uno, si has cogido este mensaje, en verdad está muy bien, ¿por qué? Porque sí veo, recortando, que muchos de vosotros está escogiendo el camino de la espiritualidad. Vamos por opción número dos, el oráculo de los reinos antiguos ocultos, que a mí personalmente me encanta, me encanta, los mensajes son muy claros, muy duros pero armónicos a la vez, muy sinceros, que ya sabéis que aquí siempre vamos por la sinceridad por delante, le gusta a quien le guste, quien no, pues lo siento mucho, aprieta, ¿vale? Porque aquí se trata de tu vida. La mía la tengo ya sacada, solucionada, hecha y derecha, como mujer, como soy, pero la tuya estamos en el comienzo o a mitad de solucionarla. Bienvenido, seamos. Ole, 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 ¿qué veo aquí? Aquí veo el príncipe del fuego. Veo que aquí hay movimiento, hay espiritualidad, hay crecimiento, hay gratitud, hay comprensión, hay paciencia, hay actitudes, celebraciones, la abundancia de tu vida. Ole, ole, ole. Ole, esta gente que ha cogido opción número dos, le doy la bienvenida, vamos, pero a todas reglas. ¿El por qué? Aquí veo gente súper optimista, que están ya saliendo de una acreción, de una enfermedad, de enojos, de ese estancamiento, de esa leche carga ya con la mochila cargada de negatividad. La estáis dejando, muchos lo han dejado ya perfectamente. Eres más que el ave fénix que resucita de la ceniza, eres el príncipe, la princesa del fuego, que con ese optimismo, con esa salsa, con esa alegría, con ese arte, con ese aire, con esa amabilidad, esa habilidad que tienes de vibrar en una frecuencia alta, me alegro lo grande. De ojo al ajo, que la gente, los que no estáis todavía en ello, lo vais a hacer, porque aquí ya está predestinado para ti. Pero aquí estamos hablando de la gente que sí ha salido ya, que sí ya está diciendo sí a la vida, que se pone una minifarda, que se corta el pantalón para enseñar un poquillo más de pierna, un poquillo más de nalga, que sí se compra un helado porque se le antoja, que sí le da mucho más amor a su pareja, que sí comparte con la familia o quien lo necesite perfectamente. Aquí veo que eres una persona que tiene mucha visión, muchas ganas de vivir, muchas ganas de viajar, de hacer un desplazamiento, un emprendimiento, un viaje interno que estabas haciendo y que estás haciendo fenomenal. Mira que sabéis que yo soy una persona que me gusta decir las cosas negativas para que te choque, para que te duela, para que te enojes, para que te saque todo el polvo de... de que tienes adentro para vivir. Pero la opción número dos, no puedo decir nada negativo hasta ahora. ¿Por qué? Porque no lo veo al revés. Veo mucha confianza en ti mismo. Veo esa sonrisa que dices, madre mía, pero qué tontito he sido. ¿Por qué no he empezado antes de hacerlo? ¿Y por qué me he bloqueado tanto? ¿Y por qué he tardado tanto en entenderlo más? Hijo de mi vida, porque no fue tu hora, porque todavía no fue la hora de despertar. Ahora sí lo has hecho. Lo que vale es, no reza lo que hiciste ayer, ni el mes pasado, ni antes de ayer. Reza lo que haces cada día de nuevo. ¿Vale? Cada santo día tienes la oportunidad, la habilidad, el gran regalo dado por la vida para cambiar tu destino, para cambiar tu vida, para ser más objetivo. Y eso es lo que reza. Vive tu gran visión. Pide ayuda a angelicar. Pídele a Dios, a los ángeles, al universo, en quien tú creas, que te ayuden. Que te sigan dando esa fuerza para seguir adelante. Que nada ni nadie te ponga en tu camino. Que te den claridad, que te den fuerza, que te den abundancia, bondad, humildad. Humildad. Gente, me conocéis, que a mí me encanta la palabra humildad, porque hay que ser humilde. Nacimos humildes y nos vamos a morir sin nada. Humildes. Comparte esa humildad. La comprensión, el respeto, la gratitud son las bases más importantes. En familia, si hay problemas, solucionalo. Si alguien no quiere seguir tu paso y has intentado, pues déjalo ir atrás. Ya está. Tú a lo tuyo. Vive en amor. Aquí veo muchas personas de vosotros que han entendido de vivir en riqueza interior. Que la conciencia, ese alma que tienes dentro de ti, ese corazoncito, esa conciencia. Recordad, el corazón es nuestra memoria. Es la llave hacia el regalo del universo. La gente que ha estado autosaboteándose, ya lo están quitando. Ya están entendiendo y aprendiendo que no hace falta mentirte a ti mismo. Lo primero que no hay que mentir, a nada ni a nadie. No tienes que mentir a nada ni a nadie. Habla con la verdad. Le gusta a quien le guste, le pese a quien le pese. Tú sigue con la verdad adelante. La verdad solo tiene un camino. Tarde lo que tarde. Una verdad no se puede disfrazar. Una verdad siempre sale. Y quien te haya mentido, se va a recibir lo suyo. Si tú has mentido, recibirás lo tuyo. O sea que no te engañes a ti mismo. Porque si tu intuición te dice, vámonos a Acapulco, y tú tienes muchas ganas de ir a Acapulco, pues vete a Acapulco. Si tu enojo, tu ego te dice, yo qué pinche gana tengo aquí ahora a Acapulco. Yo me quedo en la casa, con las nalgas en el sofá. Yo no me muevo de aquí. Y empiezas a dudar. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si tu felicidad es ir a la playa a meterte en el mar de Acapulco, hijo, hija, Acapulco, a meterte en el mar y a disfrutar. Es un ejemplo. O sea que no te engañes. La conciencia, que la tengas siempre bien clara. La conciencia limpia ante todo y ante toda. ¿Vale? Muy, muy importante. Para que no tengas una pobreza emocional, mental, ni nada. La conciencia siempre tranquilita, limpia, sin perjudicar ni a ti ni a nadie. Pídele al Padre Santo, el gran Señor de la gratitud y del servicio. A nuestro Dios Padre Santo, nuestro gran Creador. Pídele que te ayude, que te dé humildad. Que puedas ser consciente de los actos que tomas. Que puedas ser consciente y siguiendo siendo consciente del cambio que estás dando. Que siempre hagas el bien para ti y para los demás. Porque aquí veo opción número dos. Aquí has aprendido cambiar la inquietud por la paciencia. El enojo por la comprensión. ¿Vale? La tristeza por la alegría. El agobio por buscar soluciones positivas. Ole y ole tú. Eres un arco iris dentro de tu ser. Tienes un arco iris dentro de tu ser. La vida está llena de colores. Saca ese arco iris. ¿Eh? La comprensión que vas a recibir. La perseverancia que has mostrado hasta ahora. ¿Eh? Y le estás mostrando para seguir adelante. Te va a ser recompensado. Vamos, por millones de veces que no te hacen. Ni chispa de ideas. Te vas a ver un dance. Un baile hacia el sol. De verdad. La actividad jubilosa. Vas a celebrar la vida. Vas a vivir en abundancia. En paz. En armonía. En equilibrio. Ya lo estás notando. Con cambiar tan solo un pensamiento negativo. Un pensamiento positivo. Hijo. Hija. Ya lo estás notando. Yo puedo estar aquí en casa solita. Puedo agobiarme. Puedo meterme películas en la cabeza. Puedo estar solo porque mi pareja ahora no está. ¿Vale? Me puedo amargar. O puedo decir. Hijo. Estoy solo esto sola. Pues bueno. Pues estoy con mi perra. Empiezo a trabajar. Empiezo a grabar. Me empiezo a hacer las comidas. Que me se pinchan. Me acuesto a la hora que me dé la gana. Y soy feliz. Ole, ole, ole. Opción número uno. Sigue hacia ese camino. Que vas perfectamente bien. Opción número uno. Aprender de opción número dos. Opción número dos. Te felicito. Adelante. Gracias por suscribirte. Gracias por pulsar tus likes. Gracias por pulsar la campanita para recibir cada mensaje mío. Seguid adelante. Yo estoy súper feliz y orgullosa y agradecida de poder compartir estos mensajes contigo. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Que tengas un bonito día. Bye.